Hola, soy Juan Pablo de Aventura Ando Ando Overland En el día de hoy les voy a contar sobre todo mi equipo que uso para mis diferentes paseos, para irme de overlanding y pasar días increíbles y paseos y aventuras sin igual Estén muy pendientes porque en este video les voy a contar sobre todo esto Esto es Café, Historias y Overland Listo, empecemos aquí por todo el set de la comida Es algo de lo más importante en mis paseos, algo que no puede faltar y a mí realmente me encanta cocinar Entonces, bueno, ¿qué tenemos para esto? Tenemos aquí una estufa marca Coleman, es a gas propano De hecho tiene dos quemadores que se pueden graduar aquí con sus perillas y se conectan con el gas Cargo una pipeta de 20 libras Pero esto es algo que hay que ir mejorando Uno en los paseos de overlanding debería buscar cada vez llevar menos peso y ser más óptimo y eficiente en este tema Y bueno, para usarlo es muy fácil, se conecta, acaba la estufa y con esto podemos cocinar Eso dura para rato, la comida queda deliciosa y pues una cocina portátil pues está muy buena Algo que es indiscutible es el café Por esto tengo esta cafetera Uno despertarse bien temprano y lo primero que uno tome una buena taza de café Uy, eso no tiene precio y es de lo mejor ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos esta sartén, es una sartén de hierro La marca es Lodge, es totalmente hierro Es algo muy bueno porque con esto las preparaciones, los sabores y todo queda delicioso De hecho aquí yo hago los huevos, el almuerzo, no sé, el pescado, el pollo, el plátano Todo se hace aquí mismo Una marca colombiana también que me parece una nota y me encanta Se llama Muca Viene con diferentes motivos Este es el venado, también está el oso de anteojos Y pues justamente es característico de nuestra tierra Colombia Entonces tenemos el juego de platos Dice aquí Overland que es muy 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 bonito Viene su juego Tengo aquí el juego amarillo Las tazas también A nosotros nos encanta el venado y el oso Y por eso pues tenemos el juego de cada una Igualmente tenemos el plato con el oso Y aquí la tacita Esto indiscutiblemente también es una maravilla Tomar cafecito en estas tazas a primera hora de la mañana Pues es lo mejor Bueno, un elemento que realmente vale la pena hacer la inversión Es este set de cubiertos marca Frontrunner Outfitters En verdad la calidad es impresionante Y esto es un diferenciador a la hora de comer Y de tener todo el set de utensilios y de cubiertos Tiene diferentes tenedores, cuchillos Todos de muy buena calidad De hecho la ergonomía es muy buena Es sólido, es bastante firme Todo es en acero inoxidable Tiene cuchillo, tiene la tabla para picar Las diferentes cucharas, espátulas Es algo que me ha gustado mucho La calidad es impresionante Y nada, uno quiere hacer esto de Overlanding Pues en ciertas cosas hay que invertirles Hay que invertirle a cosas de calidad Y que duren toda la vida Bueno, cuando tenemos temas de dónde almacenar las cosas Esta es una opción que me ha funcionado muy bien Es una caja, pues prácticamente no es rígida Sino es flexible Es muy fácil de llevar las cosas Le cabe bastante y tiene muy buen tamaño Uno la dola y la lleva Es bastante resistente Y funciona muy bien para cargar todo lo que uno quiere tener de manera organizada De hecho miren aquí como yo lo manejo Tengo aquí las cosas, tiene sus manijas y funciona muy bien Y yo la uso para guardar todo lo que tiene que ver con la comida y con la cocina Aquí están mis tazas, mi tetera, la sartén, los aceites, el encendedor Bueno, en fin, con esto lo llevo Tener todo en un solo lugar y tenerlo organizado Esto a uno al final le facilita la vida Bueno, la mesa Esta es una mesa que me ha salido bastante buena No es de ninguna marca en específica Yo la traje por Amazon Es una mesa que tiene un sistema de que se va enrollando cada uno Pues digamos que de estos listones metálicos Es liviana, tiene sus partidas plegables Entonces al final se vuelve compacta y es fácil de cargar En términos de tamaño y estabilidad Pues es bastante buena Aguanta Lo que sí tengo que hacer a futuro es conseguirme una segunda mesa O una segunda opción para apoyar ¿Por qué? Si ustedes ven aquí como están todos estos elementos dispuestos La estufa principalmente se lleva todo el espacio Otro del equipamiento que tengo son las sillas marca Coleman Estas sillas son realmente cómodas Y ven la silla roja y también tengo la silla negra Algo con lo cual siempre procuro llevar y tener buena cantidad es el agua El agua es fundamental que no falte Por eso tengo este galón Es de 22 litros Es marca Wavian Tiene protección UV Pues para que el tema del calor y el sol no dañe lo que es el agua Aquí súper interesante también tiene esta válvula Que uno la puede poner en la parte de acá abajo En la parte de abajo Y pues le sirve de dispensador También tengo por aquí la nevera marca Coleman Esta es una nevera sencilla De buen tamaño Para uno cargar lo que necesite Ya quisiera tener más adelante las neveras eléctricas Y poderla tener fija en el carro Eso me parece súper interesante Pero pues nada En este momento inversión Facilidad de sacar y poner Peso, tamaño Esta es una buena opción que funciona Simplemente uno le pone hielos Hay que ir reemplazando los hielos Dependiendo de la longitud de los paseos Pero pues lleva muy bien la comida Y la mantiene bastante bien En términos de almacenamiento Esta también es una opción que me ha parecido fenomenal Nuevamente de la marca Frontrunners Outfitters Esta marca me encanta Esta es una caja rígida Una caja plástica Normalmente Y si se han fijado en mis videos Yo siempre la llevo arriba En la parrilla del Jeep Y aquí guardo Todos los elementos de recuperación Es decir Llevo la slinga Llevo otras pantaneras Tengo un machete Tengo una pala Y también Tengo las diferentes poleas Y las diferentes cuerdas de amarres Entonces pues esta es una opción Para que cuando uno necesite recuperación Y necesite estos elementos Pues estén en un lugar seguro Este fue el video de hoy Una pequeña reseña De todo mi equipo Con lo cual salgo Y me facilita mis paseos También les recomiendo El video de mi Jeep Y todas las modificaciones Que le he venido haciendo Pueden ver ese video Aquí en el link Que les voy a dejar acá arriba Bueno Y de esto trata el overlanding Ir aprendiendo Ir construyendo Y uno poquito a poquito Ir mejorando cada vez su equipo Ir encontrando que funciona Que no funciona Que es cómodo Que no es cómodo Uno que lleva los paseos Y que no usa Y realmente que debería llevar Porque nuevamente Uno cada vez debe ser Lo más eficiente En cada uno de los viajes Entonces es un tema De experiencias De ir aprendiendo Si tienen comentarios Sugerencias Agradezco que las dejen En los comentarios de abajo Y nada Recuerden Suscribirse a mi canal Para estar muy pendiente De mis aventuras Que esto es Aventurando Ando Overland ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!